Este viernes, en Zona de Estrellas, conocerás los secretos de la ex chica reality, Eliana Albacetti. Hola, ¿qué tal? Soy Eliana Albacetti y voy a estar conversando con Nathalie Chilette aquí por Zona de Estrellas, obviamente por Zona Latina. Nathalie Chilette presenta Zona de Estrellas, este viernes por Zona Latina.